Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina. Y es decir, Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos, Hoy no me siento inspirado. Pero en inglés, Inspirated no existe. Lo siento mucho, pero no. Para decir correctamente en inglés el equivalente a Hoy no me siento inspirado o inspirada, en este caso, hay que decir, Today I don't feel inspired. Repito, Today I don't feel inspired. No es Inspirated. Y fijaos que digo Inspired y no Inspired o Inspired o algo así. Inspired. 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 La R no se pronuncia. Pero no es Inspired, insisto. No os preocupéis. Cada semana más y mejor, aquí, en el blog de banda.com.